Hay una madre de familia que tiene tres niños aquí y no son atendidos como es debido. En el ciclo pasado le solicitaron a esta madre de familia que llevar a sus niños a terapias para poderlos ayudar, para lograr que los niños aprendan mejor, porque parece ser que no alcanzan los aprendizajes esperados. Y le dijeron que para este ciclo escolar trajera el comprobante de que están atendiendo a los niños. Entonces él solicitó si ya lo estaban llevando a terapia, pero parece ser que la señora no le entregó y como que eso creo que fue lo que le molestó a la señora. Parece ser que un hijo de la señora golpeó al maestro Miguel. Yo fui en la calle, fue después de la salida, pero vino el muchacho, parece ser que vino a buscarlo a aquella escuela. Entonces este muchacho parece ser que se retiró de aquí y creo que se fue a buscar al maestro. Y allá parece ser que el muchacho le llegó para casa y lo golpeó, pero con amenazas fuertes. El comité de disciplina ya tenía conocimiento de esta situación desde hace dos o tres años y las autoridades no han hecho caso porque no se les ha dado un resolutivo. Entonces ahorita ya se levantó un acta y voy a ir yo a jurídico ahorita a la verse para presentar el caso. Y de acuerdo al reglamento, estos niños tienen que ser cambiados de escuela. Entonces si en el jurídico o en las instancias correspondientes no hacen caso, bueno los maestros pues ellos tienen la decisión o los padres de familia porque ellos consideran que la integridad física de sus hijos está en riesgo. De hecho traigo aquí evidencias de que la señora pues ya constantemente ha sido llamada por las constantes indisciplinas de sus hijos, pero no se ha hecho nada. Entonces la última vez que se le solicitó a la mamá el expediente de que los niños están yendo a terapia, la respuesta fue la agresión física que recibió el maestro. También comentaban que uno de ellos, de los niños, traía un arma blanca. Sí, de hecho precisamente un hijo de la señora, su hijo traía un cuchillo, lo sacó ahí en el salón y fue recogido por el director. Vigilancia, se levantó, es lo que vamos a solicitar. De acuerdo a la regla de conducta del procedimiento, si la señora durante un año no estuvo haciendo caso, entonces ella es la que está incumpliendo en su compromiso y los niños tienen que ser cambiados de escuela. Sí, pero pues seguirá el mismo problema entonces en otra escuela. Porque ella no está llevando a los niños a terapia. ¿Es obligatoria entonces que los lleven a terapia? Es obligatoria. ¿Se presentó la señora también? La señora, la citamos a las 12.30, la señora no se presentó. ¿Qué pasará si continúan estos problemas aunque sea cambiado de escuela menor? Yo creo que las autoridades deben de tomar caso, el DIF, en este caso, porque ya son casos de disciplina muy reiterativos. Y yo a mí lo que me preocupa, me preocupa demasiado que sí pido a las autoridades competentes, tanto a las de seguridad pública como a DERSE, como a las diferentes instancias, al DIF también para ver la situación de los niños, solicito la ayuda urgente, porque yo como encargada o como directora de esta escuela, me preocupa la integridad física de mis compañeros. Me preocupa la integridad física de los alumnos, así también como los padres de familia, porque no nada más está en peligro el maestro Miguel porque es el maestro de mí. Son tres maestros los que están a cargo de los tres niños, hijos de esta señora, y ahorita es él, al rato somos los demás. Entonces esa es mi preocupación, la integridad física de toda la comunidad educativa. ¡Gracias!